Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo antepeño Hace 500 años nos invadieron y pisotearon nuestra cultura Armados de espada y cabús, cargaban la bolsa de lana En ella destacaban sus ansias de esclavitud Cruzaron los mares, con ellos viajaban las ratas enfermas de un virus mortal Total genocidio, los dioses quebrados, lo alguno barbado y la maldita vecindal Olé! Olé 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 Cruzaron los mares, con ellos viajaban Las ratas enfermas de un virus mortal Total fenocidio, los dioses quebrados Luego uno barbado y la maldita Inquisición ¡Ole, ole, 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 ole!